En estas vacaciones de Semana Santa, cuídate bien. Cierra las válvulas de paso de gas y agua antes de salir de casa. Revisa las condiciones mecánicas de tu automóvil. No manejes cansado ni en estado de ebriedad. Si enciendes fogatas, asegúrate de apagarlas completamente. Y cuando regreses, si observas puertas o ventanas abiertas, no entres. Y llama a las autoridades. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. Tras el inicio de los Días Santos y con el fin de que termine el periodo vacacional con saldo blanco, la mañana de este jueves se implementó un operativo en las diferentes salidas y entradas de la ciudad. El operativo estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Vialidad, de la Policía Municipal, Ministerial y Protección Civil. Según se indicó en el lugar, se apostaron diferentes puntos de revisión para evitar que los pasantes ingirieran bebidas alcohólicas mientras manejaban o introducirlas en los centros recreativos públicos. Asimismo, en algunos puntos carreteros se instalaron otras células más. Esto con el fin de darle seguridad a los pacientes. Informó TV Diario.